No compito con nadie, compito conmigo mismo Los golpes de la vida y miedos me hicieron arisco Texas es el estadio, Houston es donde radico Andamos trabajando, traigo la corta a un ladito En una silverado voy por el 59 No se mira pa' dentro, los vidrios oscuros tiene Si hablamos de amistades, soy uno de los más fieles Por eso me respetan, por ser gente con la gente Nada me regalaron, tuve que rifarme el puesto Y llegar a donde estoy, no es fácil, hubo mil tropiezos Aún recuerdo a la gente, que se portaron culeros Me negaron un paro, y hoy los que piden son ellos No tolero a aquel que anda de arrimado De agradecido estoy con los que una vez me ayudaron La igreña sabe, cuenta con mi mano No la pienso dos veces, por si hay que tirar vergazos El miedo yo no lo he conocido, y eso ya está comprobado Y pura manzanita mi compa Fatoni ¡Ay no más viejo! Me gusta relajarme escuchando música en vivo Traigan los de la Opa que me canten mi corrido Bien pendiente del iPhone, por si salió un imprevisto Del barrio La Manzana es de donde yo he salido Para llegar arriba, no digo que estuvo fácil Aún recuerdo los tiempos cuando tuve que perrearle Por el barrio pendiente, por si quieren madrogarme Pal huevón un saludo, sabe que estoy al tirante Y van a seguir pasando los años Seguiremos al frente nomás pa' que quede claro Por ahí se escuche el Fatoni mentado Regolínea directa y ahorita andamos bateando Me despido y ya me sona el radio Voy a cumplir el encargo Me despido y ya me haces No te preocupes por mí que yo estoy viviendo muy bien Ya no siento nada, no te pienso como ayer Las caricias y los besos ya los olvidé Con amigos y botellas me la paso al cien El tiempo lo cura todo, ya lo comprobé Las heridas que dejaste con alcohol me las curé Uno de y el aro y de la mente te borré Hoy tengo a la banda tocándome todo el mes Con corridos y mujeres veo amanecer Ya no pienses en llamarme, no contestaré Siempre nos peleábamos por puras tonterías Yo sin darme cuenta que tú ya no me querías Esperando como tonto a ver si volverías Siempre con el cuento que andabas con tus amigas Y ahora ando tomando unos tragos de tequila Me acabé la barra y no te olvido todavía No sale de mi cabeza tu linda sonrisa Siento que todo alrededor se me viene encima Las historias que vivimos hace meses las borré Dejamos este cuento que termina en su bien Me merezco alguien que si me sepa querer Me fallaste aún estando siempre a tus pies Dos finales son derrotes pero no puede ser Las heridas en mi mente no las pude superar Así que dejémonos que te vaya genial Deseo que no llores aunque este ya sea el final Cerré este capítulo ahora ya déjame en paz El dolor en mi pecho el tiempo se lo va a llevar Siempre nos peleábamos por puras tonterías Yo sin darme cuenta que tú ya no me querías Esperando como tonta a ver si volverías Siempre con el cuento que andabas con tus amigas Ahora ando tomándome unos tragos de tequila Me acabé la barra y no te olvido todavía No sale de mi cabeza tu linda sonrisa Siento que todo alrededor se me viene encima Esta noche yo me enfiesto Se antoja fiesta los plebes andan contentos Traigan lavando otra vez lo haremos en serio Que se traigan unas borralas más bonitas Las botellas de tequila que no falte el lavadero Si no se da sueño aquí traigo un quesito fresco Los gallos los traigo listos pa' darles fuego Pues quiero verlos bien locos, bien marihuanos Mientras yo ando alucinando una plebe me está bailando Sus movimientos neta me están provocando Pero es temprano, tal vez me la lleve al rato Pues me gusta gozar la vida Y mientras Dios me dé licencia Seguiré con mi del Madrid por un lado La banda retumbando los plebes bien alocados Pidieron mi compadre, con esa me prendo un gallo Más dos y media y no tengo nada de sueño La neta ando bien hondiado, tal vez ande periqueado La nariz, la quijada, creo que me andan delatando Para tranquilizarme me prendo uno de hielato Puedo aguantar dos o tres días Y todo el que me critique será porque nunca se las ha tronado Sáquenla pa' que apeste viejones Y puro grupo los de la O El modesto California Me ven haciendo tratos estilo Colombia Para el del madre nos damos una encerrona Que me sirvan un vaso que esté bien cargado También tráiganse unas tontas, andamos bien arreglados Las plebes en la alberca todos se quitaron Ya son las cuatro, parece que va pa' largo Mi novia ya me está marcando Ha de querer saber dónde ando Pero neta, ahorita yo no quiero pancho Pa' que la juega si me conoció borracho Apago el celular pa' seguir disfrutando Vivo mi vida pa' que no me anden contando Para eso trabajo tanto abran la bolsa de lavada Que no pare la banda que toque hasta la mañana Por feria no paramos que saquen las de champaña La plebada que me acompaña es pura gente de confianza Ya bien locos sacamos las armas largas Los disparos al viento en aquel rancho se escuchaban Precio vivo la vida y será así hasta que me vayan No se me agüiten pa' los que andan de mí hablando Yo seguiré siendo el mismo Ya conocen bien mis mañas Desde Culiacán, Sinaloa, con mi compa Ergardo De los corridos originales No todo se me dio fácil, también le sufrí bastante Caminando por las calles, descalzo los pies me arden Le pillé a mi zanjudito mientras me aguantaba el hambre Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle Los sueños estaban claros y las metas por delante Le di vuelta la moneda, yo quería vivir este grande Gracias por las enseñanzas, ahorro que estoy al tirante Sabe que no le aflojo, seguiremos pa' delante Ya han pasado varios años y ya no pa' desfoyar Y pa' cambiar, ya pa' la llamada va llegando al celular Ahora va la mía, ya no doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalazán En el juego de muchas mañas uno tiene que estudiarle Por más amigos que tenga la cabeza ven donde enseñarte No te quieren ver arriba y abajo quieren dejarte Buscando tanto la vida me has quitado algo importante Esa noche no se olvida como le sufrí bastante Los vergazos en la tajo que mi hermano es pa' descanso Y pa' cambiar, ya mala llamada va llegando al celular Ahora va la mía, ya no doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalazán Ahí no más mi compa Jesús Es pura fuerza rígida mi hermano A huevo viejo Y arriba la mafia de la calle Arriba Culiacán Sinaloa Aquí andamos su compa Luis R. Conríquez Vamos a aventarnos un corrido, se llama Lee Y jale ese compa Bocho Nos ha caído fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de dónde vengo Cuánto he batallado en tener lo que quiero Tienes corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete, verde pa' moverme Y miraba gente alivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto De Gucci y Versace en antros distinguidos En una mesa privada tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante A pesar de muchas caídas Así suena su compa Luis R. Conríquez Y esto se va hasta Michigan Y puro cárter de un sin pariente Te pido de dónde vengo y así es cómo me mantengo Hay muchos estacioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no trae un peso Una troca vieja o tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música retumbando Es que soy alegre, me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En Michigan donde radico Mi apodan el i Aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora si vamos pa' arriba Ay, quedamos bien ¡Gracias! 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 Desde el marco, lo que importa todo el tiempo es el retrato Me relajo y todo el tiempo me navego un perfil bajo En la orilla o en la brasa yo ando de aquí para arriba Ando pilas cuando el semáforo da luz amarilla Amigos son los que traigo colgando no más Gustados son los que me han demostrado su estimo y vivo Solo pa' mi familia no más En la bola me distinguen no más con verme a la boda Hay personas que con verme mi presencia se incomoda Me fastidia que me miren todo el tiempo con envidia Ese efecto, causo casi siempre que me les presento Quiero que se hagan solo una pregunta no más Si me ven que ando gozando y que no ando a penita Sus manitas, enséñenlas a chambear Bien jalado, con el nombre del equipo codiciado Ay tranquilo No es mi aspecto, es mi forma de tratarlos con respeto Si ande arriba, si ande abajo yo uso la misma saliva Mi familia, mi trabajo y un San Judas que me cuida Muy discreto, aunque a veces me gusta ser muy inquieto Una persona es la que me acompaña no más Y pa' que sepan ahorita y de una vez les digo Soy amigo y también me sé portar mal Bien jalado, con mi compadre y hermano de buen grado Con un vino, quiero saludar también al compa Lino El de Dembe, colorado, sabe que es muy apreciado Y el viejón de la cuadrilla estamos al cuarto de milla Compa Camilo y el pali que en San Luis están Juntados son los que me han demostrado su estimo y vivo Siempre filas para trabajar Quiero hablarles de las cosas que he pasado De la vida que he dejado Porque nunca fui dejado Porque nunca actué con miedo Dígame quién dijo miedo El fin justifica los medios Aventándose en el ruedo Salimos del agujero Si fuera fácil Si fuera así todos lo hicieran mis carnales Salimos adelante nuestra manera moviendo mota Uno hace lo que deja feria No pido disculpas Ni esperamos indulgencia Dándole vuelta a la espera Seguimos gastando feria Pa' que sepa Pa' que sepa Que curioso Las cosas como han cambiado Las calles nos educaron Con la punta del zapato Hubo quienes me trataron Estamos representando a Michoacán Donde es mi estado Hoy estamos trabajando Para poder superarnos Para poder superarnos Si fuera fácil Si fuera así todos lo hicieran mis carnales Salimos adelante nuestra manera moviendo mota Uno hace lo que deja feria No pido disculpas Ni esperamos indulgencia Dándole vuelta a la espera Seguimos gastando feria Soy el valdí pa' que sepa No hay mil motivos por amar tu corazón Sigo otros rastros por la arena Que se desprendió Sigo muy alto hacia la luna Pa' verte mi amor Mi maya no soporte estar sin tu calor Sigo sufriendo por ser un simple perdedor Que sigue esperando en la entrada de tu corazón Abro mis alas que al caer se me desprendió Todas las esperanzas que mi alma perdió Ay amor Que dolor Me dejaste en el corazón Conciencia no puede más Y con llanto pide perdón El amor se apaga Pero sin duda Nunca se acaba Así suena Los elementos Figuras de récords Figuras de récords Si nunca contestaste Canté canciones de amor Para enamorarte Seguí la ola que llegaba a mi destino En mi camino tu nombre no estaba escrito Cómo poder seguir queriendo Cómo poder seguir queriendo si no estás conmigo Cómo amar a otra persona si siempre es lo mismo Acabas lo que empiezas por cualquier motivo Y todo vuela como nubes hacia otro destino Ay amor Qué dolor Me dejaste en el corazón Conciencia no puede más Y con llanto pide perdón Un plástico Pide perdón Un plástico De las canciones de Nuestra Autoría Edición especial Grupo Firme Mi amor por ti Así le puso mi compa Edwin Así bautizado Así le bautizó el viejo Con todo el amor Vámonos Asi soy mi compa Edwin Suena la edición especial y grupo firme y banda La Indicada. ¡Ánimo muchachos! ¡Ánimo muchachos! Yo quiero que sepas lo que te diré Pero si quiero y prefiero Hacerte entender que yo sin ti ya no vivo Y que solo contigo Yo quiero quedarme hasta envejecer Y es que mi amor por ti Aún crece más con el paso del tiempo Te has adueñado de mis sentimientos Yo te prometo no te haré sufrir Y ya no puedo estar Un segundo si era en ti estar pensando Porque te quiero y no sabes cuánto Pero es real lo puedo asegurar Y ahora estás aquí mi amor Y algo nuevo nos haré esperar Así suena la edición especial Y grupo firme mi compa Y es que mi amor por ti Aún crece más con el paso del tiempo Te has adueñado de mis sentimientos Yo te prometo no te haré sufrir Y ya no puedo estar Ni un segundo si era en ti estar Y ya no estaré pensando Porque te quiero y no sabes cuánto Pero es real lo puedo asegurar Y ahora estás aquí mi amor Y algo nuevo nos ha de esperar Salud, 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 otra vez Salud, 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 otra vez Hay que tomar Sí, sí Gracias, pleones Música Y ya no me cuido El asunto, la puntería, nunca me falla Se llama Mateo, el morro que me cuida la espalda Y lo es que en trigo es cierto, me gustan mucho las armas largas Traigo lanzapapas, yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar, por eso sigo aquí, ni arriba a mi raza Y tengo dos compadres, son muy tranquilos, nunca se rajan Conchito el de la Libre, su nombre es serio, todo se le cuadra Para el chavo, félix, hay voz a lo del hombre a su plaza Con la misma línea se escucha el apoyo de la casa Arriba Culiacán, les dice el tolín, disparando un arma larga Me licué el asunto, nací en Chicago, soy de la mafia Yo acomodo el polvo, pura gente del mayo zambada Conmigo, mi hermano, también hay flechas pa' lo que salga Y una gloc al cinto y la miramos todo aunque me faltan Bien atento estoy, bien pegado estoy, porque siempre chavo Tengo como diez hijos y mi señora nunca me falla Ella andaba conmigo desde que correteaba la papa Viene uno en camino, soy bendecido, nada me falta Yo soy buen amigo, también soy bien pasado de lanza Y hoy voy a tomar, y van a tocar Los tucanes de Tijuana Arriesgados y codicados que no faltan Combo en el dedo Empecé de morro allá en la casa Me juzgaron varias veces solo por no ser igual El apoyo, la neta, hizo falta La gente que me rodeaba muy convencida no está De lo que traigo entre planes, supe que un día iba a ser grande La gente te tira loco hasta que mira tantito brillo en tu vida Luego empiezan a opinar Los verdaderos amigos se les nota Los que están firmes contigo son dos o tres nada más Y esos que ya me han fallado No me olvido ni rebajo Mucho busqué y encontré Y pa' qué voy a negarlo, ahí va la cosa Aunque joven me inicié No me asusto en ocasiones peligrosas Para las broncas traigo la corta Muy bien, cuidado cuando andamos en la lumbre Y esta nunca se equivoca De niño con mis amigos en la cuadra jugaba Y feliz estaba, qué bonito es recordar El mejor equipo de trabajo Son los mismos que jugaron y son los que seguirán La lealtad es importante Pa' avanzar es punto clave Si en la calle me ven bien cambiado Muy contento y relajado es porque ya le batallé En tiempo libre de gusto Canto siempre con volumen alto Canto siempre con volumen alto los corridos que me sé Poca bola al enfiestarnos Y muy bien nos la pasamos Se ve más fría ante el sol Y le agradezco a mi Dios por todo eso Todo lo que me pasó Espero les sirva a muchos como ejemplo Nunca se rindan y no le aflojen Tarde o temprano a lo que le tiras Le pegas ya vendrán tiempos mejores Abraham Vásquez Tienes la sonrisa que todos quieren tener Tienes la luna y las estrellas Envidiando de tu piel lo tienes todo Solamente te falta saber amar Tienes los ojos más hermosos Y muy pequeños tus pies Tus labios rojos como frisa Que yo quisiera morderlo Tienes todo Solamente te falta saber amar Y que me falte la tierra para poder caminar Si desde que tú estás conmigo Contigo me quiero quedar Lo tienes tú Lo tienes tú Y que me sobre mil pecados Por explorarte en tu piel Si el delito que yo he tenido Es tu cabeza comprender Lo tienes tú Lo tienes tú Lo tienes tú Siendo francos Yo soy el afortunado que Lo tienes todo Por lo del récord Y que me falte la tierra para poder caminar Si desde que tú estás conmigo Contigo me quiero quedar Lo tienes tú Lo tienes tú Y que me sobre mil pecados Por explorarte en tu piel Si el delito que yo he tenido Es tu cabeza comprender Lo tienes tú Lo tienes tú Te convertiste en mi necesidad Llegaste de la forma más correcta En el día que el amor había llegado Mi nueva cuenta Me diste una gran oportunidad Que pienso aprovechar y no perderla No sé cómo expresar mis sentimientos Escucho esta canción que dice lo que siento Que te quiero Que te quiero ya lo sabes en memoria Que te amo ya te lo he gritado a solas Que tus ojos me han dejado enamorado Quiero pasar mis días contigo abrazado Pido a Dios que cuide de nuestro camino Que cumplamos el sueño que prometimos Y que este amor nos dure para siempre Tu amor me cambió la vida Por eso quiero agradecerte Quiero estar siempre a tu lado Y así quiero envejecerme Y aquí venimos con todo Nueva marca Que te quiero ya lo sabes en memoria Que te amo ya lo sabes en memoria Que te amo ya te lo he gritado a solas Que tus ojos me han dejado enamorado Quiero pasar mis días contigo abrazado Pido a Dios que cuide de nuestro camino Que cumplimos Que cumplamos el sueño que prometimos Y que este amor nos dure para siempre Tu amor me cambió la vida Por eso quiero agradecerte Quiero estar siempre a tu lado Y así quiero envejecerme Dicen de mi Que el dinero me ha cambiado Y eso es malo Considero que es más gacho andar hablando De la gente que sabes que te ha ayudado Yo no olvido al que a mi me echó la mano Que le sirve Estoy joven pero también me he cortido En consciente siempre soy de lo que digo Y si hay alguien que se sienta que he ofendido Invitados están a agarrar camino Quieren que me porte bien Con los que un día me humillaron Tantas cosas me aguanté Pero todo ya he cambiado Amistades suelen ser En las que siempre te acompañan En las que siempre están contigo En las buenas y en las malas El amigo no te juzga No te critica No te da la espalda Se no siente envidia El amigo es el que está Cuando tú lo necesitas Sigue mi fe Creen la gente a pesar de lo que me han hecho No se huiten porque ahora les soy sincero En un mundo que nadie tiene respeto Si eres de eso no saldrás del agujero Sé lo que es La conciencia se sirve en un plato frío Y aunque frío te lo comes despacito La inocencia desde chico la perdimos Mal o bueno yo nunca me he arrepentido ¡Jamás! Quieren que me porte bien Con los que un día me humillaron Tantas cosas me aguanté Pero todo ya ha cambiado Amistades suelen ser En las que siempre te acompañan En las que siempre están contigo En las buenas o en las malas El amigo no te juzga No te critica No te da la espalda Se no siente envidia El amigo es el que está Cuando tú lo necesitas Dígalo Carlito Dígalo Carlito Dígalo ¿Qué iba a decir? Ahora Ando haciendo pancho Pa' que sepan Soy calmado Sencillo y discreto Navego un perfil muy bajo Tengo buenas amistades Y buenos contactos Soy gente con la gente Con el que es malo arremato Aunque estuve preso De la escuela Me he graduado Eso me sirvió Para salir maldado Una careada De repente Me verán jugando Un trago de 70 Pa' desestresarnos Más de 10 armados Me han de estar cuidando Es por precaución No pa' andarla cagando Los billetes pa' gastarse No hay que tenerlos guardados Y no parar de producir Por eso es que trabajamos Compa Pollo Se le estima muy fuerte Andamos chambeando La camisa bien puesta 100% de los chapos Por Nogales Me la llevo La frontera Navegamos Y en la Rosalía Me gusta empiestarme un rato Mi compadre perra Sabe que estamos al chingazo Y con la perrisa Hay que tomar un rato Compa Mingo Por un lado Va bien acuareado Y pasa Benito A tirar humo un rato Empecé de morro Allá en la casa Me juzgaron varias veces Solo por no ser igual El apoyo La neta Hizo falta La gente que me rodeaba Muy convencida No está De lo que traigo Entre planes Supe que un día Iba a ser grande La gente te tira Loco Hasta que mira Tantito brillo En tu vida Luego empiezan a opinar Los verdaderos amigos Se les nota Los que están firmes contigo Son dos o tres Nada más Y esos que ya me han fallado No me olvido Ni rebajo Mucho busqué Y encontré Y pa' qué voy a negarlo Ahí va la cosa Aunque joven Me inicié No me asusto En ocasiones Peligrosas Para las broncas Traigo la corta Muy bien Cuidado Cuando andamos En la lumbre Y esta nunca se equivoca De niño con mis amigos En la cuadra Jugaba y feliz estaba Qué bonito es recordar El mejor equipo De trabajo Son los mismos Que jugaron Y son los que seguirán La lealtad Es importante Pa' avanzar Es punto clave Si en la calle Me ven bien cambiado Muy contento Y relajado Es porque ya le batallé En tiempo libre De gusto Canto siempre Con volumen alto Los corridos Que me sé Poca bola Al enfiestarnos Y muy bien Nos la pasamos Se ve más fría Ante el sol Y le agradezco A mi Dios Por todo eso Todo lo que me pasó Espero Espero le sirva A muchos Como ejemplo Nunca se rindan Y no le aflojen Tarde o temprano A lo que le tiras Le pegas Ya vendrán Tiempos mejores Tienes Tiempo mejores Tarde o temprano A lo que le tiras Le pegas Ya vendrán Tiempos mejores Gracias por ver el video.